Quiero que lo muevas duro, perreamos en lo oscuro, esta noche mamacita te doy lento y seguro, mueveme ese cú, mueveme ese cú. Está muy prendido en el party la jota, fila de mami chula que las nalgas rebotan, adicta el perreo, por eso se alborota, y mueve ese cú y rebota y rebota. Está muy prendido en el party la jota, fila de mami chula que las nalgas rebotan, adicta el perreo, por eso se alborota, y mueve ese cú y rebota y rebota. Chócame duro, duro, báilame lento, lento, moviéndome ese cú, bien violento y lento. Chócame duro, duro, báilame lento, lento, moviéndome ese cú, bien violento y lento. Chócame duro, duro, báilame lento, lento, moviéndome ese cú, bien violento y lento. Chócame duro, duro, báilame lento, lento, moviéndome ese cú, bien violento y lento. Está muy prendido en el party la jota, fila de mami chula que las nalgas rebotan, adicta el perreo, por eso se alborota, y mueve ese cú y rebota y rebota. Está muy prendido en el party la jota, fila de mami chula que las nalgas rebotan, adicta el perreo, por eso se alborota, y mueve ese cú y rebota y rebota. Yo quiero a mi nena que lo baile duro, la noche está fría y sin insimulo. Prendemos un blunt, perreamos locuros, tomemos corona, no tomemos puro, pero bailando tú mueves ese cú, lo mueves violento, lo mueves bien duro, lo mueves violento, lo mueves bien duro, lo mueves violento, lo mueves bien duro. Baila mi perreame, toda la nochecita comprometida es mejor que te boteen, que se prendió el party en las calzas de los fabris, botella de whisky con un felicitos de Mari. Baila mi perreame, toda la nochecita comprometida es mejor que te boteen, que se prendió el party en las calzas de los fabris, botella de whisky con un felicitos de Mari. Quiero que te prendan, no te sorprendan, no te sorprendan, no te sorprendan. Y mueves ese, y rebota y rebota. Quiero que te prendan, no te sorprendan, no te sorprendan, no te sorprendan. Dímelo Lucky Record, ya sabes estamos aquí, yo produciendo. JJ Record, los mejores que hay. Jeffrey el Melódico. Estamos activos en el party de la J, pila de mami, chulas que sus nalgas rebotan. Adictas al perreo, por eso se alborotan. Muéveme ese, y rebota y rebota. Chocamos duro duro, báilame lento lento. Muéveme ese culote, bien violento y lento. Chocamos duro duro, báilame lento lento. Muéveme ese culote, bien violento y lento.